¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora mismo le enseñaré a Bills el verdadero poder de un Saiyajin! Te acabas de decir, pero ¿cómo te atreves a dirigirte así al dios de la destrucción? Señor Bills... ¡Ahora vámonos, destruid a la Tierra y volveremos! ¡Eso es asombroso! ¡Pero qué poder tan increíble! Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Bills el destructor. Puedo percibir sorprendentemente el incremento de tu nivel de pelea y es admirable. Y me alegra que la pelea sea más interesante. Ahora que veo este gran cambio, no sabes cuántos deseos tengo de continuar. ¿Hay confianza en tu corazón o acaso será que eres tonto en extremo? ¡Nosotros también nos fusionaremos! ¡No digas tonterías! ¡Dije que no me volvería a fusionar contigo! ¡Si no nos fusionamos para combinar nuestra fuerza, nunca vamos a poder derrotar a ese sujeto! ¿Acaso no te has dado cuenta de eso? No tenías por qué haberme recordado eso. ¡Fuuu! ¡Pion! ¡Aaah! 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 ¡Sorpresa que también se hace lo mismo que tú! ¡Aaah! Ya que tú te fusionaste en uno, nosotros también hicimos lo mismo. ¡Yo soy Gogeta! ¡Gokú y Vegeta acaban de hacer la técnica de la fusión! Que su habilidad latente es bastante impresionante Pero yo no diría que es un rival digno de mí ¿Qué esperas señor Dios? Ya me cansé de escuchar tus quejas Da deprisa e intenta hacerme pedazos En todos mis siglos de existencia Jamás había escuchado algo como lo que me acabas de pedir Ahora ven y enfrentame ¡A verlas! ¡Enfrenten! ¡No! 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 Ahora viene la destrucción. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho, porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. ¡Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso! ¡Y ahora! ¡No me digas que te dolió! ¡Acávenos con esto! ¡Aquí se estupide! ¡Aquí se estupide! ¡Aquí se estupide! ¡Aquí se estupide! ¡Gracias! 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 Son Goku se está volviendo más fuerte... ¡Wish! ¡Eres el responsable del entrenamiento de Goku! ¡Ah! Por supuesto... ...hare un mayor esfuerzo para igualar la rutina de entrenamiento extremo que lleva Kakaroto! Impresionante Vegeta, no puedo creer lo fuerte que te has vuelto Algo me dice que ya hasta superaste todas mis habilidades Ya entendí, eso significa que si tiene un entrenamiento especial Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de 100 repeticiones Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate Sin embargo el conseguirlo es muy difícil, ni siquiera el señor Bills lo ha dominado Aunque si ustedes lo consiguen podrán evadir cualquier clase de peligro ¡No quiero engaños! ¡Yo también quiero el mismo entrenamiento! ¡Terminaré sus repeticiones en este momento! ¡No quiero engaños! 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 Es un experto cuando se trata de él, pero en comparación con Goku, terminas quedándote rezagado. Eso es porque tus sentidos siempre están al acecho. Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos clave. Necesito que busques cualquier oportunidad presente para relajarte. Es muy pronto todavía. El nivel que tenemos no es suficiente para poder ganarles. Deben aumentar la velocidad en sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta, tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Ahora escucha, Goku. Debes saber que tu seguridad te ha vuelto un peleador descuidado. Lo digo para evitar malos entendidos. Lo que pasa es que aún no lo controlo bien. Estaba a punto de pulirlo para que el día que lo lograra, pudiera enfrentarme contra el señor Bills. Oye, Weiss, ¿sabes de qué está hablando? Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. Mi técnica está incompleta. Y la oportunidad de que salga bien es menos del 10%. Y estoy consciente de que si falla, mi cuerpo sufrirá un daño irreparable. Así es. Les aseguro que ni trabajando en equipo van a ser capaces de derrotarme en batalla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo logré. Si hubiera perdido el control aunque fuera por un instante, mi energía se habría vuelto loca y habría terminado muerto. ¡Sí! Multiplica tu poder, tu velocidad y todas tus habilidades de pelea. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo Este es mi nivel favorito Perdón por hacerlos esperarme, toma tiempo llegar a él No estoy acostumbrado a esta transformación aún Muy bien, pasemos al siguiente nivel ¡Adiós! ¡Siempre haya la manera de superarme! ¡Adiós! Me tienes impresionado, lo que hiciste fue admirable Debo confesar que en mi caso me tomó bastante tiempo alcanzar el nivel que tengo ahora Me parece bien, ya que se trata de algo incomparable La verdad me emociona mucho esta pelea ¡Gracias! ¡Cállamos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo yo lograré que lleguemos a la victoria. Se arrepentirán de enfrentarse a mí. Los mataré con mis manos. Explotaré toda debilidad. Sean testigos de la verdadera fuerza. Un poder inigualable. No descansaré. Tengo órdenes. La fuerza es lo más importante. No toleraré la cobardía. Nada de cometer errores. No me des la espalda. Ábrete camino. Nunca debes rendirte. Debes estar alerta. Tengo claro mi destino. No. No. ¡No! ¡No! Mucho gusto en conocerlo, me presento, mi nombre es Son Goku, es un honor conocerlo No sé que seas tú, pero no me importa, ¿me oyes? Yo los haré sufrir sin medida, hora de despedazar Dicen que eres muy fuerte, ¡enfréntame! ¡Oh, maravilloso dolor! La muerte con sangre entra, matanza, tu maldad me da fortaleza, ¡viva la aflicción! Es todo un honor La verdad es que he querido pelear contra ti en este cuerpo Esto de vivir, está muy sobrevalorado Alguien va a sufrir Eso estuvo muy bien Todavía tienes más poder, ¿verdad? Por el tormento Te pido que me muestres en este momento lo mejor de la mejor raza guerrera Te pido que me muestres en este momento lo mejor de la mejor raza guerrera Te pido que me muestres en este momento lo mejor de la mejor raza vulnerar Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que te mostraré Mi arma secreta Vamos, no sea aburrido Usted también puede atacarme No puedo ver su verdadero poder Si se la pasa esquivando mis golpes ¿No lo cree? Ya veremos La desolación se acerca ¡No! 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 Ordenado a muerte. Adelante, me gustan los objetivos móviles. Esto queda cosquillas. ¡Suscríbete al canal! ¡No pude ver sus movimientos! ¡Ese enemigo es un enfermo! Un guardián siempre está preparado. Ataque preventivo. Con fuerza inmensa, se hará justicia. Han elegido el combate equivocado. ¿Crees que estoy pintado? Como pescar en un barril. Se acabó el trayecto. Me gusta que mis enemigos sean de dos tipos. Muertos y a punto de morir. Volando. Servir es un honor. Yo protegeré. Estoy llegando. Siempre alerta. A tus órdenes. ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? Pruébame. Rápido, dale una semilla del ermitaño a Kakaroto. ¿O quieres verlo morir? No tiene mucho que fuiste, lo advirtió. Por eso te digo que eres un torpe sin remedio. Gracias, Degueta. Me salvaste la vida. Pero, ¿qué? ¿Qué significa todo esto? Aunque te lo expliquemos, no creo que lo entiendas. ¿Qué? Iré al grano. Si no haces pedazos a ese sujeto, yo terminaré muerto. Así de fácil. ¿Cómo? No entendí nada, pero todos dicen que derrote a este sujeto. Así que no creo que puedas derrotarlo tan fácil. Kakaroto. Solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad, me emociona mucho esta pelea. Tal vez funcione con Zenozama de este mundo. Es un placer verlos de nuevo. ¡Wow! ¡Zenozama! ¿Quiero ver a Zango Kosi? ¡Ah, sí funcionó! ¡Muchas gracias por venir! ¿Crees que debas deshacerte de él? Dime, ¿tú fuiste quien me llamó? ¡Sí! Tienes razón. Me desharé de él. ¡Sí! ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¡Muchas gracias! Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Todo esto sucedió gracias a su ayuda. ¡A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla! ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Puede que sea alguien arrogante. Pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. ¡Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! ¡Todo ese poder y ni siquiera está agitado! ¡Maldito insecto! ¡Hora de pelear, Kakaroto! ¡Se te olvida que siempre estoy listo! Yo los haré sufrir sin medida. ¡Hora de pelear! No pude ver el instante en que me dio ese golpe. La verdad me emociona mucho esta pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hora de despedazar! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Con maravilloso dolor! ¡No! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Muere ahora mismo! ¡Echeca! ¡No! ¡MATANZA! ¡Tu maldad me da fortaleza! ¡Qué poder tan destructivo tiene! Vegeta, ese sujeto tiene una fuerza increíble. Sí, lo sé. Kakaroto, supongo que ya lo sabes. ¿Eh? ¿De qué hablas? Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencer. Eso es obvio. Sí, pero no tenemos alternativa. ¡Vamos a pelear, Vegeta! ¡Viva la aflicción! Esto de vivir está muy sobrevalorado. ¡Vamos a hacer la fusión, Kakaroto! ¡Fusión! ¡Viva la aflicción! ¡Por el Tormento! Ya veré. La desolación se acerca. Tú eres el que debería estar preparado. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres continuar? Que así sea. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.